La refinería ya está en el arranque, ya está en el arranque, es una obra muy grande, muy grande, ya está, la refinería ya está construida, consta de dos trenes, el tren 1 es el que estamos ya arrancando, que va a producir 170 mil barriles, va a procesar 170 mil barriles, y el tren 2 está en pruebas, vamos arrancando el tren 1 y el tren 2 está en pruebas para poderlo arrancar en uno o dos meses, más o menos. Pero ya, ya está, ya está, estamos en el arranque, ha sido una gran, gran obra que ha dado empleo, que ha dado proveeduría, y que se ha construido en un tiempo récord, a nivel mundial, es una refinería de una sola etapa, que se construyó todo en una sola etapa, las refinerías por lo general se construyen en dos o tres etapas, esta no, esta se construyó todo en una sola etapa, en un tiempo récord. Creo que es una obra que es un orgullo para todos, para todos los mexicanos, yo creo que es algo que vale la pena, que conozcamos todos y que veamos lo que ha hecho este gobierno, dónde se han invertido nuestros impuestos, los recursos, porque hoy, hoy sí se ve dónde está el dinero de los mexicanos. Gobierno de México